La gente ya no cree en nada casi, entonces está dudosa, por eso nosotros tenemos que ir a buscar a la gente casa por casa, visitarnos, tratar de convencernos, y bueno, nosotros estamos muy optimistas de que este movimiento está creciendo cada día más y que indudablemente nos vamos a alzar con el triunfo este 7 de diciembre, nosotros así le estamos viendo esta nueva visión. ¿En qué posición te visualizas de los partidos que están en contienda? Bueno, nosotros visualizamos en el primer lugar, o sea, nosotros no tenemos la menor duda que estamos en el primer lugar y de hecho vamos muy bien, o sea, yo así lo percibo, gente que de alguna u otra forma en la contienda pasada no me dio su confianza por X o Y motivo, pues ahora nos está brindando y eso a mí me da mucha confianza. Lo percibo en la cabecera, lo percibo en los lugares que vamos, ¿no? Nos dicen, nos equivocamos, pero ahora sí estamos contigo, ¿no? Y eso a mí me da mucha confianza, me da mucha fortaleza y seguridad de que muy seguramente nos vamos a alzar con el triunfo. Gracias. 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 Gracias.